Música Mira, principalmente hoy día el mundo corporativo está requiriendo equipos de movilidad. Sabemos hoy día que el gasto en tecnología está creciendo enormemente y principalmente el factor que más crece hoy día es el tema de movilidad. Smartphones, tablets y readers. Principalmente hoy día el mercado tablet vamos a ver reflejado más de 2 millones, 2.200.000 tablets. Y eso, el 14% es para el segmento corporativo. Hay una necesidad un poco imperante de movilizarse, de ocupar nuevos dispositivos y principalmente en el segmento de grandes empresas y en el segmento también de pequeñas empresas. Una tableta hoy día con Windows y con Intel obviamente tiene compatibilidad de software, compatibilidad de accesorios, mayor duración de batería. A lo mejor esos mismos elementos son más difíciles de encontrar en una tablet con Android. A lo mejor una tablet con Android puede ser un elemento muy importante para la pequeña y mediana empresa donde pueden instalar un software de desarrollo, como en el caso de un restaurante, para ver comandas y a lo mejor diminuir los tiempos de espera dentro de sus clientes. Hoy por hoy Intel lo que está haciendo o lo que está apuntando es poder tener más penetración a través de los equipos de entrada a nivel básico y a nivel de gama alta. Pero no solamente potenciando a nivel de máquina, a nivel de hardware los equipos, sino que los servicios adicionales que se le puedan brindar al equipo. Por ejemplo, las garantías o a través de soporte técnico también. Nuestro servicio de soporte, aparte de ser a nivel nacional o mundial, de acuerdo, es una garantía abierta. Por ende, para el cliente es mucho más atractivo tener un equipo que comprarse un procesador, un equipo, perdón, digo, con una performance mucho mayor, a comprarse un equipo más económico, el cual pueda tener las mismas libertades como para poder hacerlo crecer en el futuro cercano. Y eso nos permite a la larga tener productos que pueden llegar, no solamente a la femenina y con hijos, sino que también a las pequeñas pymes y a las grandes empresas. ¡Gracias!